Sara García fue una de las actrices más memorables de la época de oro, pues se ganó el cariño del público gracias a que la mayoría de las veces interpretó a la abuelita irreverente. A pesar de que en la pantalla reflejaba un carácter noble, en la vida real la artista tenía una personalidad fuerte, por lo que tuvo algunas diferencias con algunas figuras como Jorge Negrete y Pedro Infante. La actriz nació en Orizaba, Veracruz, el 8 de septiembre de 1895 y debutó en 1917 en la película En defensa propia. A partir de ese momento la diva del cine demostró su profesionalismo y compromiso con cada uno de sus personajes, por lo que en 1934 García decidió quitarse 14 piezas dentales para poder interpretar el papel principal de una abuela en una obra de teatro. Desde entonces y con sólo 40 años consiguió hacer personajes de mujer mayor, por lo que fue nombrada la abuelita de México. La actriz era muy aclamada en el medio artístico, por lo que en 1937 su hija María Fernanda Ibáñez decidió seguir los pasos de su madre en el cine. La joven interpretó el papel principal en la cinta La Madrina del Diablo junto a Jorge Negrete, quien debutó en la pantalla grande con esta película, la cual le daría la oportunidad de convertirse en una de las grandes figuras de la cinematografía nacional. De acuerdo a algunos rumores de la época, el charro cantor se enamoró perdidamente de su coprotagonista e intentó cortejarla. Sin embargo, Sara García no aprobaba que el cantante estuviera interesado en su hija, puesto que muchos aseguraban que en ese momento la estrella de El Rapto ya tenía una relación y era conocido en el medio artístico por ser galán y conquistar a las mujeres. Aunque se desconoce si la hija de Sara y el cantante de México tuvieran un romance, se dice que la abuelita del cine nacional no quería al intérprete, por lo que siempre tuvo una relación profesional con él. En 1940, María Fernanda falleció a los 20 años a causa de una fiebre tifoidea, siendo una de las más grandes pérdidas que tuvo la actriz en su vida. En 1947, la diva de la pantalla grande fue convocada para participar en la cinta Los Tres García, en donde compartió créditos con Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza y Pedro Infante, quien poco a poco se colocaba en el gusto del público, pero que no convencía a la actriz, puesto que siempre llegaba tarde a los rodajes de la película, causando la molestia de García, que llegó a pensar en dejar la cinta. Sin embargo, la percepción que tenía del Rey de las Rancheras cambió cuando habló con él y se dio cuenta que sólo estaba desmotivado, pues había sufrido un cambio muy grande en su vida, ya que aunque él buscaba ser cantante, su talento y carisma lo llevaron a ser galán del cine de oro. Sara asesoró a Infante y le dio algunos consejos para poder desarrollar su papel. A partir de ahí, su relación cambió radicalmente. El ídolo de México le estuvo agradecido que le llevó serenata con mariachi cada 10 de mayo. Mientras tanto, la actriz declaró que aunque había fungido como la abuela de muchas estrellas, Pedro Infante había sido al que más cariño le guardaba, por lo que cuando falleció el 15 de abril de 1957, la artista se mostró devastada en el funeral. Hay un dato muy poco conocido sobre la abuelita del cine nacional. Sara García era un poco supersticiosa, se le vio muchas veces actuando su agonía, pero nunca quiso mostrarse a sí misma sin vida. Sin embargo, para la película Mecánica Nacional de 1971, el argumento solicitaba que se viera el cadáver de su personaje. Por ello, el director respetó la superstición y mandó elaborar un maniquí de la actriz. Dicho maniquí fue perfectamente elaborado y cuando vemos el cadáver de Sara, es realmente un muñeco. La última vez que se le vio estaba en la recepción del departamento de utilería en Televisa. La traigo aquí de cuerpo presente. Su mamacita muerta. Se me fue. Perdóneme, señor. Perdóneme, señor. Perdóneme, señor.